Una mujer murió sola en una casa de ancianos cuando el personal desalojó su habitación encontró una carta en un cajón. La carta estaba dedicada a las enfermeras y a los administradores del hogar. Cada uno de ellos la leyó en silencio y mientras lo hacían se echaban a llorar sin consuelo. La carta decía así, queridos asistentes, ¿qué ven cuando me miran? Probablemente sólo una anciana frágil, no muy inteligente, poco aseada y con costumbres estrellas. Una persona de mirada ausente y de ojos apagados. Alguien que no obedece, que escupe afuera la comida, que a veces no alcanza a llegar al baño. Alguien que los deja frustrados. Eso es todo lo que ven o me equivoco. Si estoy en lo cierto, tendrías que observar más cerca. Porque yo no soy así. Soy una niña que nació dentro de una familia adorable. Soy una madre. Tengo dos bellos hijos que me aman y que me necesitan. Soy una joven esposa cuyo corazón late porque estoy por hacer un voto que mantendré para toda mi vida. Soy una madre. Tengo dos bellos hijos que me aman y que me necesitan. Soy una mujer que cada vez se pone más sabia y madura. Mis hijos están creciendo rápidamente, pero sé en mi corazón que nunca me dejarán en realidad. Soy una señora de mediana edad. Mis hijos han dejado la casa y mi marido y yo volvimos a ser felices por nuestra cuenta. Soy una abuela por primera vez después de años. Tengo niños sobre mis rodillas. No podría ser más feliz. Soy una viuda. Una nube oscura pasa sobre mí y lloro por la desaparición de mi marido. Cuando pienso en el futuro, me siento perdida. Ahora que él no está, no tengo a nadie que me cuide y mis hijos tienen los suyos. No quiero molestarlos. Soy una mujer anciana. La naturaleza no muestra piedad ante los años. Me siento atrapada en mi cuerpo. La fuerza y la belleza me han dejado para no volver. No obstante, en lo profundo de mí existe todavía esa niña que vive entre un cuerpo sin músculos y las arrugas. En mi mente pienso en todos esos bellos momentos que he vivido y también en los malos, aceptando el hecho de que nada durará para siempre. Entonces, abran los ojos y miren más cerca. No están mirándome a mí. Cada uno tiene un pasado lleno de tristeza y alegría. Los ancianos merecen respeto y paciencia como cualquier otro. Porque recuerda, un día tú estarás como ellos.